ven por los comentarios mamá y papá pat argen y carel ok como se hace el acetato de sodio me busca aquí que ya les dije en el video interior y no busca nada me queda hablando pura bobería ok na c l o na c l o na c l o na c l o c h na c 2 aquí no aparece n h 3 n h 3 4 tengo una gana y no le puedo explicar nada, 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 no sé tengo nota en un libro todo esto esto se hace en el código en edición no les puedo explicar muchas cosas voy a ser de aventura este mundo es ahora de aventura no puedo explicarme no puedo explicarme nada ya ya me puse furioso no furioso no me puse no sé no sé no sé cómo decirlo no sé cómo explicarlo no sé qué no sé cómo no sé qué no sé qué me puse me puse bengala y un bote de agua y dos y un super fertilizante nunca me lo llevo para que por qué va a servir ok son cuatro minutos del vídeo y no nos vamos a dejar casi de aquí y vamos vamos a miren la bengala se puede poner en la otra mano y por favor dejen por los comentarios y que suscriben ya sabes no hables y si se meten en el agua se los recomiendo mucho no se los recomiendo que digo porque se les quita la bengala y no las tiene más nunca si 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 como elisa con miranda como hago esto lo poro que soy señores amigos adultos señores de todos los que me siguen vean todo lo que voy a hacer lo puedo que soy con lava ve todo lo que me da la lava la lava tiene magnesio potasio sodio oxígeno silicio aluminio hierra calcio que es esa que la lava tiene calcio que mentira es esta el agua tiene oxígeno hidrógeno hidrógeno 74 y 3 de hidrógeno demasiado hidrógeno vale vamos a ver si hacemos algo con calcio no sodio no potasio no aluminio vamos a hacer oxido de aluminio si es que podemos necesitamos oxido de aluminio oxido, oxido, oxido de aluminio oxido, oxido de aluminio aquí es que se hace oxido de aluminio con potasio, con potasio, con potasio, nada, nada, nada presta mucha atención a lo que voy a hacer CON LORI... CON LORI... CON LORI...